Hoy a las 16 horas, podría haber un giro en la causa de Cacho Garay que se lo acusa de abuso sexual y otros delitos más. Estamos aquí con su abogado que nos va a contar todo lo que debería decidirse en el día de hoy. La querella pide la prisión domiciliaria, sin embargo el abogado aquí pide la liberación de Cacho Garay. Estamos aquí con el abogado que nos va a dar más precisiones sobre la audiencia de hoy a las 4 de la tarde. Sí, qué tal, buenas tardes. Entonces, efectivamente, esta defensa técnica va a solicitar el cese de la prisión preventiva del señor Juan Garay, toda vez que existen elementos de prueba contundentes que modifican la situación procesal del señor Garay, en este caso la prueba pericial psicológica efectuada la señora Verónica Macías. Hablamos de esta prueba pericial, ¿qué es lo que se determinó en esta prueba? Recién me contaba que supuestamente los mensajes que declara ella serían malintencionados, ¿no es con lo que dice, no concibe con lo que realmente pasó? Efectivamente. Lo importante es que la pericia se ha efectuado tomando todos y cada uno de los recaudos necesarios para la investigación de este tipo de delitos, en donde habrían intervenido tanto los peritos de parte como peritos propuestos por la querella, como peritos propuestos por el Ministerio Público Fiscal, en su caso la licenciada Gemalara, de la Dirección de Reconstrucción Criminal, la licenciada Alejandra Zain, el licenciado Lama Grande, como peritos de parte, en donde se habría arribado a un resultado en forma conjunta entre todos los peritos basado en puntos fundamentales. En estos puntos fundamentales, el resultado que han arribado son los siguientes, en los cuales la señora Verónica Macías, dentro de todas las técnicas que se le hubieran revisado, MMP2, SIM, se ha podido determinar concretamente que no reúne criterio de credibilidad. En segundo lugar, no tiene estrés postraumático, al menos derivado de haber sufrido una situación de violencia sexual. Podrá tener otro tipo de estrés postraumático, pero contundente, son las pericias que determinan de que no ha sido así la situación. Por otro lado, existe un ocultamiento consciente por parte de la señora Verónica Macías de la información que aporta a los peritos, lo que nos lleva a entender de que existe un alto nivel a través del SIM y del MMP2, un alto nivel de simulación por parte de la señora Verónica Macías. Otro de los resultados también contundentes es el ocultamiento de la información que aporta el fin ganancial que tiene la misma, como así también que una persona totalmente influenciable. Todos estos elementos, más las pruebas de la causa, es lo que ha motivado a esta defensa a solicitar el cese de la prisión preventiva. Es decir, no somos contestes en que quede con una prisión domiciliaria, ni menos aún por su estado de salud. El motivo es que esta prueba es contundente y debe modificar la situación de la señora Verónica. Juan. Sin embargo, también hace unos meses se hablaba ahora que menciona la situación de salud de Cacho Garay. ¿Hoy cómo está? Obviamente, esta mañana ha sido trasladado a un hospital central, donde se le hizo unos estudios en medicina nuclear. Su situación de salud es delicada desde un primer momento, que vengo informando yo desde el día 7 de julio del año pasado, que Cacho Garay tiene distintas enfermedades. No es que se agrava su situación por estar en un cobreco penitenciario, sino que ya venía en esa situación. Motivo por el cual, a partir del mes de diciembre, recién la Fiscalía comenzó a tener parte en el asunto y a realizar todos los actos necesarios. Pero ya estamos hablando de diciembre, después de llevar 5 o 7 meses detenidos. Sí, chicas, los escucha. ¿A qué se refiere con fin ganancial, doctor? Hola, qué tal, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muchas gracias por este tiempo. Hola, qué tal, buen día. ¿Cómo le va con fin ganancial? Bien, en definitiva, para poder llegar a determinar este punto de pericia, el fin ganancial, es que dentro de la información consciente que no quiere aportar la señora, se puede determinar por estas técnicas el fin ganancial. El fin ganancial puede estar derivado por distintos puntos de vista, ya sea el motivo económico, el motivo artístico, el motivo social, en donde a raíz de las denuncias, o para poder efectuar las denuncias, ya quería lograr este objetivo ganancial. Bien, ahí queda claro entonces, si aún apunta. De hecho, avance, por favor. Claro, pero el tema económico acá ha sido fundamental, toda vez que la situación económica de Garay, a partir de diciembre del 22, transfirió determinados bienes hacia la señora Verónica Macías. La audiencia comenzará hoy a las 16, ¿qué se espera? ¿Se espera un cuarto intermedio en donde se determine cuál es el futuro del humorista? En principio creería que los términos de discusión, estamos hablando de la pericia psicológica y de una u otras pruebas más que nada aisladas, pero en principio el doctor Federico Martínez debería expedirse hoy día. ¿Estas pericias que se le hicieron a Verónica, cuándo fueron? Bien, empezaron el día 14 de febrero del año 2024. Se hizo tomando todos los recaudos, es decir, teniendo en cuenta tanto la perspectiva de género, ya que existían cuatro peritos mujeres y un masculino, todos licenciados en psicología, se tuvieron en cuenta todas las medidas necesarias para qué, para no volver a reiterar la pericia. Se hizo por medio de cámara GESEL, videollamada y se utilizaron todas las técnicas necesarias para evitar una futura utilización. ¿La lejanía del hecho no habría afectado en la forma en la que relata Verónica lo que sucedió? Digo, las denuncias fueron efectuadas en 2023, las pericias en 2024, ¿podría haber afectado eso? Al contrario, según lo estudiado por esta defensa técnica, también con el asesoramiento de los licenciados, licenciado Mario Lama Grande y licenciada Zahín, quienes son los peritos que han intervenido en la causa por parte del señor Garay, ha sido muy conveniente efectuar la pericia luego de que la señora Macías saliera del trance que estaba denunciando, que es lo que se ha podido determinar cuando ella ya ha tenido mejor tranquilidad para expresarse todo y es donde nosotros hemos podido determinar el ocultamiento malicioso en la información que aporta. Sí chicas, ¿tiene alguna consulta? No, no, yo solamente iba a hacer una reflexión y que iba muy en consonancia con lo que vos le preguntabas, ¿no? Esto de estas pericias que ahora hablan de simulación, exageración, información no otorgada y que aún no lo hacen pensar si no pudieron obtener todo esto antes para poder encauzar de la manera más justa el caso. Sí, efectivamente se intentó por todos los medios de que esto sucediera, que se encauzara, como dice usted, de una manera más justa la situación, pero ante las negativas por parte de la propia señora Macías en realizar la pericia, esperar que se hiciera unos estudios psicológicos o psiquiátricos también en Córdoba, tratar de que el juzgado, la fiscalía fuera aumentando la mayor cantidad de pruebas posibles para llegar a esta situación, siempre se iba postergando, de hecho, la declaración del señor Garay, que empezamos el día 2 de febrero de este año, durante 15 horas se estuvo declarando, obviamente, no seguidas, las pruebas, pero aportando muchísimo elemento a la causa, que de hecho, desde el 15 de febrero aproximadamente, todavía ninguna prueba se ha podido producir por parte de esta defensa también. Por lo tanto, el juicio que determine la condena de él, humorista, no estará en un tiempo, digamos, a la brevedad, faltaría mucho para él. No, no, bajo ningún punto de vista, las pruebas de descargo respecto a todos y cada uno de los hechos denunciados por la señora Macías van a ser contendentes, inclusive para el esclarecimiento de la verdad real. Perfecto, gracias. Esa es toda la información, chicas. Muchas gracias. Recuerden, bueno, a las 16 horas comenzará el juicio que la audiencia, mejor dicho, que determinará cuál es el futuro del humorista si se irá en la cárcel o obtendrá una prisión domiciliaria o la liberación, como pide aquí el abogado.